Volveremos a querernos Aunque parezca imposible Un día será inadmisible Arrebatarnos la vida Fue tanta sangre perdida Y tanto odio entre hermanos Que se hace urgente ofendernos Para sanar las heridas Volveremos a querernos Aunque hoy no suene creíble Nuestra paz será posible La verdad no negociable Lograremos arrancarle El futuro a los tiranos Buscaremos sin cansarnos Justicia para las madres Aunque esta noche de horrores Liche en piedras contra balas Esta marcha es la antesala De este país anhelado Uno donde los hambreados Tenga en pan al despertarse Y su sed pueda saciarse En los ríos liberados No serán los derrotados Quienes pidan dialogar Sabremos de dignidad Por la amiga y su templanza Y volverá la esperanza Y volverá la esperanza A ser norte y no panfleto Y el perdón Y el perdón será el secreto Para ahuyentar la venganza Prométame un futuro Prométalo en su nombre Prométeme un futuro En su nombre En su nombre No hay lágrimas para tantos muertos Ni muertos para tantas armas Ni armas para tanto odio Ni odio para tanta sangre No hay sangre para tantas balas Ni balas para tanta rabia Ni rabia que devuelva ausentes Ni ausentes que no los duelan Prométeme un futuro Promételo en su nombre Prométeme un futuro En su nombre En su nombre En su nombre En su nombre Quien por su interés mezquino Ordena y tortura y muerte Lleva irremediablemente Por la historia condenado Y vivirá atormentado Hasta su último aliento Con los nombres Con los nombres de esos muertos En su corazón tatuados Los jóvenes que tanto amamos No habrán desaparecido En nombre de los caídos Descanse en paz la violencia Pero tenemos esta herencia De padre arcano y dolor Nuestro escudo es el amor Y la misión Resistencia Promételo en su nombre Prométeme un futuro En su nombre 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Josuan Mendoza! ¡Johnny Silva! ¡Judier Ramírez! ¡Santiago Murillo! ¡Esteban Mosquera! ¡Luego Felipe Benzerra! ¡Lucas Villa! ¡Nosotros mataron! ¡Y la cruz! ¡Nosotros mataron! ¡En su nombre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.